de la semana. Jessica Ortega, coordinadora de el Movimiento Ciudadano, del Partido Movimiento Ciudadano, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Jessica? Bien, muchas gracias por la invitación, Salvador. No, gracias a ti también. Hablemos de ese instituto político. ¿Qué hace un partido cuando no es año electoral? Bueno, hay muchas actividades propias de los institutos políticos, pero además de lo que te va marcando la propia ley electoral, lo que nosotros hacemos durante este tiempo que no hay proceso electoral, pues es reforzar el trabajo que se realiza al interior de nuestro proyecto político, sumar más ciudadanas y ciudadanos a Movimiento Ciudadano, y además ejercer los recursos que nos marca la propia ley electoral para la capacitación y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, el tema del 5%, que es muy importante de actividades específicas, que está enfocado a tareas editoriales, a capacitación, entonces, bueno, pues hay actividades de los diferentes institutos políticos, y nosotros ahora, pues estamos en esa dinámica, además de otras más que nos va marcando, pues el tiempo electoral, ¿no? También. ¿Sí perciben que hay cada vez menos confianza en los institutos políticos? Desafortunadamente, ¿no? La gente, pues, tiene muy poca, los partidos políticos tienen muy poca credibilidad, la gente no confía, no quiere participar, pero es una labor de quienes dirigimos proyectos políticos en los diferentes estados, porque, pues hay que hacer conciencia a los ciudadanos, el poder que tienen de elegir funcionarios, ¿no? Cada tres años, pues se realiza este ejercicio cívico de ir a decidir, a votar, quién los va a dirigir, y es muy importante que también los ciudadanos ejerzan ese derecho, ¿no? Entonces, pues es una dinámica. Alguien tiene que llegar, y bueno, hoy el sistema democrático de este país, pues, es a través de los partidos políticos, los independientes, haciendo también por ahí su esfuerzo, pero mientras así lo marquen las leyes, pues se tiene que organizar uno con, a través de estos institutos, ¿no? Sí, desafortunadamente, bueno, pues todavía en México no hay una cultura para la participación real de los ciudadanos a través de la vía independiente, desafortunadamente generaron, pues muchos candados para la participación de los ciudadanos, pero bueno, pues hay institutos políticos como Movimiento Ciudadano que establecen sus propios estatutos en los documentos básicos que nos rigen, que hasta el cien por ciento de las candidaturas pueden ser de gente de la sociedad civil. Nosotros no les pedimos que se afilien, ni que se genere ninguna dinámica que no sea la de darle resultados a los ciudadanos, ¿no? De tener gobiernos transparentes, de ser gente que verdaderamente asuma una responsabilidad con la ciudadanía, y bueno, pues esa es la invitación también que aprovecho para hacer, ¿no? Que la gente que quiera participar en un proyecto político cuidando su esencia ciudadana, pues está este proyecto de Movimiento Ciudadano. ¿Están ahorita iniciando con una campaña de afiliación? Sí. Sí, el propio INE a través de los institutos políticos nacionales genera esta jornada de afiliación o reafiliación en muchos de los partidos políticos, y nos piden que se cumpla, a nivel nacional, nos pidieron a Morelos que se cumpla el, de menos el punto veintiséis por ciento del padrón electoral para que se refuerce la la militancia de la gente hacia el Movimiento Ciudadano, de los diferentes ciudadanos, y bueno, pues ahorita estamos en esa, en esa dinámica, ¿no? Estamos afiliando a través de nuestros coordinadores municipales, y afortunadamente estamos teniendo buena respuesta porque a diferencia de otros proyectos políticos, nosotros nuestra labor no es a base de despensas, ni de dádivas, nuestra labor es a base de hacer conciencia y de generarles confianza a los ciudadanos para que participen en este proyecto. Las mujeres que tanto participan actualmente han ganado espacios y ejemplo es este parte político que está encabezado por una mujer, Jessica. Sí, bueno, pues la verdad es que el Movimiento Ciudadano hemos asumido la responsabilidad de que empezando por nuestra estructura, la mitad de los espacios sean ocupados por mujeres y la mitad por hombres, y coincidimos totalmente que la participación de la mujer ya es una realidad, y ya no es un tema de si me cae bien o si me cae mal, es un tema de trabajo, de derechos humanos, de derechos políticos, y bueno, pues nosotros vamos a ser muy respetuosos de la participación de las mujeres. De repente algunos partidos dicen es que no nos alcanzan, las mujeres no participan, este, eso de cumplir con este, la paridad, pues se ha complicado, ¿ustedes cómo lo perciben? No, fíjate que salir a los municipios y platicar con mujeres talentosas y trabajadoras nos ha permitido generar un vínculo y un, y verdaderamente, pues un trabajo coordinado con las mujeres, invitarlas a que participen y seguramente en el 2018 tendremos mujeres talentosas que van a salir a pedir el voto, ¿no? Nosotros estuvimos en el proceso electoral pasado a 200 votos de que una mujer fuera diputada, y la verdad es que creo que fue un avance muy importante, y ahora, bueno, pues estoy convencida de que habrá más regidoras, más presidentas municipales, tenemos una alcaldesa en Tetecala, Luzdari Quevedo, que además está haciendo un trabajo extraordinario de la mano con los ciudadanos de Tetecala, y yo creo que esa justificación de no hay mujeres que quieran participar, pues no es cierto, hay muchas mujeres y hay que empoderarlas, y por eso el tema del 3% que estamos obligados como partidos políticos a generar para capacitar y para fortalecer el liderazgo de las mujeres se debe, se debe de verdad aplicar con responsabilidad, ¿no? Y no a través de pura simulación. La expectativa, bueno, eso sí, hay ejemplos, muchos. La expectativa es alta, entonces, para Movimiento Ciudadano de cara al 2018, Jessica. Sí, queremos ser un proyecto verdaderamente competitivo, ser una opción real para la ciudadanía y comprometernos a hacer el trabajo como se debe hacer, a generar un compromiso con los ciudadanos y las ciudadanas de Morelos, pero también invitarlas a que nos apoyen para que esto sea una realidad y nuestro estado salga adelante. ¿Tienen con qué para ir solos en el 2018? Estamos, la verdad, revisando si vamos en una, en una alianza o vamos solos, estamos preparándonos para ir como lo marquen nuestra dirigencia nacional, los órganos de dirección nacional, pero vamos a estar listos y preparados para ser competitivos en cualquiera de las dos formas. Les reconoció en la campaña del 2015, una campaña muy interesante, muy creativa cuando buscaron el voto precisamente en las intermedias. Subimos, la verdad, nuestro porcentaje mucho, fue un resultado histórico para Movimiento Ciudadano y la verdad es que cada tres años, afortunadamente y gracias a la confianza de los ciudadanos, nosotros subimos nuestro porcentaje de votación. Muy bien. ¿Tienen presencia en todos los municipios? Tenemos comisiones operativas ya funcionando en 11 municipios. Sí. Estamos a punto de presentar a nuestra coordinadora ciudadana nacional siete más y estaremos cubriendo más de la mitad de nuestro estado, pero bueno, vamos a seguir trabajando para seguir construyendo más comisiones operativas y lograr, eso no quiere decir que en el estado no tengamos representación, en todos los municipios tenemos representación, pero ya con comisiones operativas formalmente funcionando, bueno, en 11 y presentaremos siete más. Pues si la agenda lo permite, estaremos actualizando la información conforme. Muchas gracias. Se vaya acercando, pues el diecisiete ya huele a dieciocho, Jessica. Así es, pues ya en septiembre inicia formalmente el proceso electoral. Muy bien, estaremos al pendiente de lo que ocurra. Muchas gracias. Gracias a ti por venir, Jessica Ortega, es coordinadora estatal del Partido Movimiento Ciudadano y estuvo con nosotros aquí en Cable Noticias. Jessica, gracias. Gracias. Que te hagan muy bien. Gracias. Regresamos, tenemos más información.